Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Caldexperimentos Caseros. El primer paso es coger un trozo de cordel y darle un par de vueltas a la botella. Y le añadimos un vaso de salsa de soja. Y le hacemos un nudo. Podemos hacerlo dentro de un recipiente o en una superficie lisa y limpia. Primero haremos una masa con harina y agua. Ya sabéis, hacéis una especie de volcán de harina, añadís agua, amasáis y repetís. Es fácil de plegar en el sentido de las ondulaciones del material, pues basta con ejercer presión con las manos para que el cartón se pliegue. En las fijaciones es mejor avellanar. Avellanar es hacer un agujero con una broca chica para que entren mejor los tornillos y no se raje la madera. Y le añadimos un vaso de salsa de soja. Pero cuando se trata de plegar la lámina, en el sentido transversal de las ondulaciones, el cartón se dobla de forma caótica. Para hacer la diagonal vamos a marcar 4 centímetros en cada extremo opuesto. Después, esos dos puntos los vamos a unir con una línea. Una gota de colorante. Para evitar esto se realiza un corte poco profundo sobre una de las caras del cartón sin atravesarlo. Con lo cual la lámina podrá doblarse sin problemas en la línea de corte. Ahora solamente hay que dejarlo secar durante dos días. Lo siguiente que hacemos es diluir pegamento con un poco de agua. Lo mezclamos muy bien. Para terminar me dieron ganas de mintar la casa. Esto lo que va a hacer es darle protección y más dureza. La construcción de ideas con este proceso permite improvisar y experimentar de tal manera que se pueden desarrollar muchos modelos variados en poco tiempo. Yo lo he hecho así, pero hay muchos otros métodos que iremos explicando en distintos vídeos. Ya veis, ha quedado genial y realmente es que va con todo. Así que os invito en casa a probar todas las combinaciones que sean posibles. Con un poco de ingenio, espíritu creativo y ganas de experimentar, se logran nuevas ideas. Genial, ¿no? Aquí una idea más para regalar en ocasiones especiales.